BIENVENIDOS AL CIRCO DIGITAL Déjame grabar, cabrón Ya estás interrumpiendo Tú no debes salir en este capítulo BIENVENIDOS AL CIRCO DIGITAL Me encuentro ahora mismo con el segundo mejor payaso de todo el circo Es el segundo que hay Y de hecho murió Qué pendejo ¿Cómo estás mi querido Kofmo? Okay, llevo días y quitas donde hacer chistes Espera, ¿Cómo que llevas días aquí? Creí que te habíamos traído en la vida hace poco Esto ya es el primer video, pero nadie se ha dado cuenta Así de re infantizo Eh, ya, no te preocupes Kofmo Te recibiremos muy bien Ahora que sabemos de tu existencia Y cuando salgo yo Tú no sales en este capítulo Oh, hola Pumni Hola ¿Cómo lo vas a hacer eso? No, 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 mi pequeña Pumni Mi única y la mejor payasa del circo digital Suscríbanse, sino Kofmo no volverá a aparecer en los videos Pumni, vente Déjame llorar ¡Ya que le he tu pendejo!